Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un combinado de mis favoritos del mes de noviembre y algunas compritas de belleza que hice en mi viaje a Miami. Vamos a empezar por las cosas nuevas y algunas de esas cosas nuevas se han convertido automáticamente en favoritos. Vamos a empezar con maquillaje. Lo primero que les voy a mostrar es una máscara de pestañas y es esta máscara de pestañas de aquí que es de Maybelline y esta máscara se llama The Falsest Push Up Drama. Esto yo me confundí muchísimo porque pensaba como que era doble de estos que se abren por los dos lados por los diferentes colores que tienen pero no. Simplemente se abre por la parte roja y el cepillo es este. Tengo que decir que el cepillo es fantástico. Es exactamente como a mí me gusta, bastante delgadito y muy preciso. Sirven bastante bien para llegar a cada una de las pestañitas y sobre todo también para las de abajo que a veces son un poquito más difíciles. Y tengo que decir que esta máscara realmente alarga muchísimo las pestañas. No creo que sea la que dé más volumen pero sí separa y alarga muchísimo las pestañas y eso me ha gustado muchísimo y como les digo el cepillo es exactamente de los que a mí me gustan. Siguiendo con maquillaje les voy a mostrar este pintalabios que llevo puesto ahí que como pueden ver es un color ciruela bastante oscuro y es este de aquí que es de una marca que se llama Black Radiance y el color es el color Currant. Esto viene por un lado un delineador y por un lado se supone que es la parte del pintalabios. Pero tengo que decir que la parte del delineador son de estos que se van sacando así. La parte del delineador realmente para mí es como un pintalabios porque se siente tan suave y tan cremoso que la textura no es realmente de delineador sino que es más como un pintalabios igual que este exactamente. El color es exactamente igual y yo los uso solamente uno porque realmente es exactamente lo mismo solamente que en un lado más finito y un lado un poco más grueso y ya está. Eso no está mal porque también si lo piensas es como tener dos pintalabios de uno mismo en dos grosores diferentes y si te gusta mucho el pintalabio como en mi caso pues eso está muy bien. Como pueden ver el color que pone la tapa no es exactamente el color de los que quedan los labios. Es mucho más oscuro y esto es un poquito más rojizo, más burgundy, pero realmente el color que se ve en los labios es un color más ciruela. Pero me encanta, me gusta muchísimo. No había probado nada de esta marca y es una marca que es su target es las chicas con pieles de color y todos los productos que tienen van muy bien con nuestro tono así que fenomenal, me ha encantado. Siguiente, dos brochas de maquillaje, no, tres brochas de maquillaje y son estas tres de aquí. Voy a empezar con mi favorita, favorita, favorita que es esta de aquí se la mostré en Instagram y es esta brocha con una forma bastante interesante. Esta brocha salió con la base de maquillaje líquida, la que viene ahora en el gotero y esta es la 196 de MAC. Esta brocha sirve bastante bien para la zona del concealer o también si aplicas un poco de highlighter en crema, lo puedes aplicar con esto. El contorno también por la forma esta va perfecto aquí, pero yo estoy aplicando toda la base en la cara. También sirve muy bien para polvos minerales o polvos compactos porque realmente la textura de esta brocha es como si fuera una esponja. Entonces toma bastante producto y lo aplica de forma bastante precisa y puedes conseguir una cobertura bastante buena con esta brocha. Me fascina desde que la recibí, fue un regalo de cumpleaños que me hizo una amiga, me quedé loca enamorada. Yo compré por mi lado en Miami esta otra brocha que es la 130 de MAC, que es una brocha de estas tipo mofeta, pero de un tamaño más pequeño. Porque yo tengo de estas, tengo esta que es una mini de estas de Sigma, que es de Travel, que está mucho más grande. Y también tengo otra que es esta de aquí, que también es un poquito más, digamos, más suave. Este es más, lo uso para el blush. Blush en crema o en polvo también sirve bastante bien para los dos. Pero esta es muchísimo más suave, más blanda. Pero esta no. Esta es bastante compacta y esta también para el concealer me va bastante bien. Es una brochita súper, súper suave y va a ser muy delicada con la zona esta de aquí debajo de los ojos, que como todos sabemos es muy delicada. Y enseguida entró en mis favoritas también, o sea que estas dos son súper favoritas. Luego tengo otra brocha, que es esta de aquí de Eco Tools, que esta la compré en Target. Y esta no la he probado. Simplemente la sentí, la toqué y es bastante, bastante suave. Yo siempre estoy buscando la brocha perfecta para aplicar el concealer, porque como en el día a día solo aplico concealer y no aplico base, pues siempre busco la brocha perfecta para esto. Esta brocha es de un grosor más o menos parecido a este, pero esta tiene una especie de punta, es más ovalada. Esta brocha se llama Eye Perfecting Brush y es, como les dije, de Eco Tools y la verdad es que es súper suave y para esta zona de aquí también va a ir bastante bien. Esto tiene un bonito patrón aquí en la parte metálica, que es muy bonita. Para las que estén buscando una brochita más económica para el concealer, pues esta es una muy, muy buena opción. Seguimos. También compré este delineador de gel, que es de Rimmel London y es el Scandalize Waterproof Gel Eyeliner y yo de estos los compro muy a menudo porque se me secan. El eyeliner en gel realmente se seca bastante rápido, es un poco incordio, pero siempre hay una nueva opción para probar y eso está muy bien. Y compré este de Rimmel London, que también trae la brochita en negro y yo, la verdad es que el delineador en gel es mi favorito, siempre tengo que tener alguno y nunca me va a venir mal tenerlo. Después, tengo que enseñarles algo que compré de Rimmel London también y que es una decepción, realmente una decepción, y es esto, es una gel para las cejas que se llama Brown This Way. Es esto de aquí y viene con una brochita, bastante pequeñita, la brochita está bastante bien. Lo que no me gusta es el producto en sí. El producto en sí, cuando lo aplicas, es una textura súper extraña porque se aplica como mojado, pero luego se seca como si fuera un polvo y lo puedes mover y todo y se mueve como si fuera un polvo. Queda demasiado oscuro porque con estos o tienes muy poquita pigmentación o tienes demasiada. Esto se pasa y tiene demasiada pigmentación y te quedan esas cejas ahí súper oscuras que a mí realmente no me gustan nada y la textura sobre todo esta de gel como de mojado a polvo no me gusta nada y no los recomendaría realmente el Brown This Way de Rimmel London. Luego, compré dos productos para el cabello que son estos de aquí y estos se los mostré en Instagram también. Son de una marca que se llama Twisted Sister y este es un Curl Activator Cream y este es un 30 Second Curl Spray. Esto es para activar los rizos, para definirlos. Cuando te lavas la cabeza, te pones tu acondicionador, lo sacas y luego te pones esto. Esto es como un leave-in y luego este de aquí es para el día siguiente para reavivar los rizos. Te echas un poco de este spray que tiene aceite de coco, aguacate y almendra y te reaviva los rizos, le da un poco de brillo y además te los defines si se están poniendo un poco frizzy o lo que sea. Los estoy probando y todavía no les puedo dar mi opinión exacta de estos productos porque tengo que probarlos creo un poco más para decirles pero ya les contaré. Y por último, de las cositas que compré en Miami, tengo que mostrarles esto de aquí que es un altavoz Bluetooth que tenía tiempo queriendo comprar. Yo soy de las que siempre tengo que tener mi música y estoy con el Spotify todo el rato poniendo mi música. Tengo mis playlists, invierto mi tiempo en hacerlos y todo. Entonces me hacía falta algo como esto para poder poner mi música cuando me estoy cambiando en mi habitación y cosas así. Lo compré. Este es el Color Sound Link de la marca Vose. Es una maravilla. Se oye espectacularmente bien para el tamaño. Se puede conectar lo que quieras. Vía Bluetooth hay esto también con un cable auxiliar. Si buscan una bocinita portátil les recomiendo esta que es bastante, además bastante compacta. Es muy fácil de utilizar y vienen unos colores súper bonitos. Yo elegí el blanco porque al final me volví loca eligiendo color y dije mira el blanco que siempre pega con todo está muy bien. Pero viene un color menta que es una maravilla. Viene rojo, azul, claro. Búsquenla en Amazon. Y le encontrarán. Está súper súper bien. Luego, favoritos. Aparte de lo que compré en Miami, tengo que mostrarles esto de MAC de la colección de Navidad. Es un In Extra Dimension Skin Finish. Es un iluminador y se llama Shafts of Gold. Esto es una maravilla. Y yo me lo voy a poner ahora mismo porque sí, porque yo lo hago. Lo voy a aplicar un poco con esta brochita de aquí. Y esto yo lo aplicaría como un highlighter para iluminar las zonas altas de la cara. Y la verdad es que este color es, para mi tono de piel es perfecto porque es brillo pero natural. Sí puede ser. Y yo creo que siempre que encuentro un highlighter que le va bien a mi tono de piel siempre lo trato de comprar porque no son muchos los que yo he encontrado que le van bien a mi tono de piel. Pero este, cuando lo recibí de MAC, me puse súper contenta porque era una de las cositas que había echado yo el ojo ya de la colección de Navidad. Y se los recomiendo. Yo creo que debe estar agotadísimo. Pero si por alguna casualidad todavía está disponible, cómprenlo si tienen un tono de piel parecido al mío. Y luego de mis compras de Corea les voy a mostrar estos dos productos que de momento son mis absolutos favoritos de todo lo que compré. El Clean & Zero y el Lip Sleeping Mask de Laneige. Recomendados 100%. Hay gente que me ha dicho que estos al final le dan un poco de irritación en los ojos. Y puede ser. Pero sabemos que si tienes los ojos sensibles, no todos los productos puedes utilizarlos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo de momento no he tenido ningún problema. Y esto realmente deja mis labios espectacular porque estos pintalabios así, mate, me están matando. Pero esto me los está arreglando por las noches. Y luego esto para quitar el maquillaje más rápido, sencillo y efectivo no hay nada. Y por último les voy a mostrar unos zapatos. Y son estos zapatos de aquí. Que son mis tenis nuevos de New Balance. Los compré antes de irme a Miami. Me los llevé a Miami y fue lo único, lo único que utilicé. Con vestidos, con faldas, con pantalones, con leggings, con jeans, con todo. Estos tenis de New Balance son una maravilla. Me gustan porque son bastante compactos y se ven bastante femeninos. Porque hay veces que hay algunos zapatos deportivos de estos que son demasiado anchos y te hacen ver un poco, no tan femenina. Pero estos realmente son suficientemente estrechos como para que se vean súper femeninos y lo puedas usar con vestidos, con faldas, con lo que sea. Este le pondré el modelo aquí debajo. Pero es el modelo 410 de New Balance. Y viene en un montón de colores. Estos además trajeron aparte de los cordones negros, unos cordones rojos también para combinar con este estampado de plate que viene dentro. Y la verdad es que me encanta. Son blancos con negros, pegan con todo. Se ven súper chiquis. Están muy en tendencia. Y yo estoy enamorada absolutamente. Me hicieron volver a crear el amor por los tenis. Y ya está chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mis favoritos. Ha sido como un poco batibujillo. Aquí una mezcla un poco extraña. Pero tenía que enseñarles muchas cosas y de la única forma de hacerlo sin volverlas locas es yo creo que de esta forma. Si les queda cualquier duda ya saben que pueden dejarme un comentario y de mil amores les responderé. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle me gusta si les gustó y nos vemos muy muy pronto en el próximo video. Un súper beso. Chao.